el año pasado motorola nos sorprendió con el lanzamiento de cuatro equipos simultáneamente uno de los más esperados sin duda alguna fue el motorola g8 plus el sucesor de la serie g de la gama media bien comencemos hablando de su diseño el cual es completamente diferente a sus antecesores pues este equipo es bastante parecido a la serie one ya que su sistema de cámaras se encuentra a un costado izquierdo cambiando así el diseño el cual ya estábamos acostumbrados sus dimensiones son de 158.35 por 75.83 por punto 09 milímetros con un peso de 188 gramos volviéndolo así un teléfono muy cómodo y ligero a la hora de traerlo en la mano cuenta con una pantalla ips lcd de 6,3 pulgadas full hd más con un formato 19 a 9 sigue conservando sus estrechos marcos y el notch en forma de gota la experiencia con la pantalla es bastante buena vas a poder ocupar en diferentes condiciones y se va a ver muy muy bien dentro de lo más sobresaliente del diseño encontramos el lector de huellas en la parte de atrás el cual funciona bastante bien es rápido y preciso y bien ahora hablemos de la parte interna donde tenemos un procesador snapdragon 665 a 2 giga hertz con una gpu adreno 610 la cual te va a dar una experiencia bastante buena en juegos y aplicaciones de día a día cuenta también con una batería de 4000 mil amperios la cual funciona bastante bien realmente frente a la autonomía con un uso normal durará todo el día además cuenta con carga rápida de 18 watts en tan sólo 40 minutos de carga obtendrás el 70 por ciento de batería conserva el sistema operativo android 9p aunque se espera que este año se actualice a android 10 y bien en el apartado de las cámaras encontramos el sistema triple donde la principal es de 48 megapíxeles con una apertura de 1.7 donde se incluye la función de action cam de 117 grados la segunda es de 16 megapíxeles con una apertura de 2.2 ultra gran angular y la tercera es de 5 megapíxeles con una apertura de 2.2 para el efecto bokeh juntos crean una muy buena fotografía con gran detalle hdr y un buen balance de colores como mencionamos cuenta con la función action cam en la parte del vídeo que ya habíamos probado en el one action también cuenta con estabilizador y resolución full hd por su parte la cámara frontal es de 25 megapíxeles y aquí sinceramente esperaba un poco más de esta cámara ya que su competencia está arriba justamente de la cámara frontal finalmente vamos con lo último pero no menos importante el precio el cual es de 6499 pesos mexicanos un costo bastante bueno y justamente accesible para la gama la cual va dirigida este teléfono y pues nada amigos muchísimas gracias por ver la review aquí hemos llegado ya con este vídeo espero que les haya gustado ya saben año con año traemos esta gama en el canal la cual es una de mis favoritas y en este caso no podía faltar y no olviden seguirme en todas mis redes sociales ahí estamos pendientes compartiendo eventos detrás de cámaras todo todo por ahí y pues sin más que decir yo me despido hasta hasta luego